Perdón Perdón Si es que te he faltado Perdón Cariñito amado Ángel adorado Perdón Dame tu perdón Jamás Habrá quien se pare Amor De tu amor El mío ¿Por qué? Si adorarte ansío Es que el amor mío Pide tu perdón Si tú sabes que te quiero Con todo el corazón Con todo el corazón Con todo el corazón Con todo el amor Que es todo lo que ansía Que es todo lo que ansía Mi pobre corazón Si tú sabes que te quiero Y yo con todo el corazón Con todo el corazón Con todo el corazón Con todo el corazón Que tú eres el anhelo De mi única ilusión 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 Con un poco de amor Con un poco de amor Que es todo lo que ansía Que es todo lo que ansía Que es todo lo que ansía Mi pobre corazón Cuando sabes mi única ilusión Todo lo que ansía Que es todo lo que ansía Que es todo lo que ansía Gracias por ver el video.